Y empecé a través de la ilustración, primero ilustrando a mujeres que yo conocía, que estaban dentro de mis referentes, de mi imaginario, mujeres del ámbito de la cultura, Virginia Wolf como escritora, o Frida Kahlo, referentes que podemos tener todas y todos, pero según iba avanzando, me empecé a plantear el proyecto de una forma un poquito más seria, y decir que estos son los referentes, las mujeres, que para mí son importantes, pero lo interesante es que haya mujeres de todos los ámbitos, de manera que cualquier persona que se acerque al libro puede haber alguien en quien verse reflejado. Entonces, pues bueno, científicas evidentemente, como Marie Curie, como digo, al principio empecé con los referentes que yo tenía, que por desgracia eran muy pocos, afortunadamente eso ha ido cambiando, y políticas como Clara Campoamor, que pese a ser una figura tan importante en nuestra historia, pues bueno, yo que sé, yo en el colegio no la estudié, ¿no? Entonces, bueno, figuras como Rosa Park, ¿no? O sea, bueno, supongo que a Rosa Park sí que la conocéis todas y todos, ¿no? Pero bueno, me parecía una historia bonita, pues porque es la historia de una mujer normal, de una persona normal, que gracias a su... bueno, ella se negó en una época en la que había segregación racial, se negó a ceder su asiento a un hombre blanco, y bueno, pues por eso fue encarcelada, y gracias a eso se inició un movimiento que hizo que al final la segregación se convirtiera, o sea, se acabara la ley de segregación. Entonces me parece fundamental el que conozcamos historias, las que personas corrientes, como somos cualquiera, ¿no? Cambian el curso de la historia, ¿no? Entonces, bueno, pues introducir historias como esta, o como Irena Sendler, que es una mujer, ella es científica, porque estoy hablando de muchas que no son científicas, pero aunque sea, es un poco la excusa del 11 de febrero, ¿no? Del Día de la Niña, la Mujer y la Ciencia, pero bueno, en el libro hay mujeres de todos los ámbitos, ¿no? Y Irena Sendler, pues es una historia que a mí me impactó mucho, porque todos y todas conocemos la figura del héroe de guerra, hemos visto la lista de sin leer, o en los institutos se pone incluso, ¿no? Y todos tenemos muy formada esa idea, sin embargo, pues esta mujer, que es una enfermera polaca, pues eso, que durante la Segunda Guerra Mundial salvó a más de 2.500 niños y niñas judías, ¿no? De un gueto de Varsovia que arriesgó su vida, y pues para poder salvarlos, y sin embargo es una historia muy desconocida, estuvo nominada al Premio Noel de la Paz y no se lo llevó, y bueno, pues seguramente si fuera un hombre habría ya un montón de películas sobre él, ¿no? Y sería, pues, mundialmente conocida. Gracias.